Bienvenida a esta nueva práctica de la semana. Hoy me gustaría compartir una práctica de ondulaciones de la columna. La columna es una parte bastante importante de nuestro cuerpo y lo que se dice a veces es el movimiento que tienes en la columna puede decir tu edad. Entonces, si la columna está súper híbrida, estás un poco más vieja. Entonces, en esta práctica vamos a crear un poquito más de juventud en nuestro cuerpo. Entonces, empezamos boca arriba, en esta posición de descanso, de reposo. Sentir el apoyo debajo de nuestro cuerpo, contacto con el suelo, con la esterilla. Y empezamos pequeño, muy pequeño, con el movimiento del pelvis y con el enfoque en el sacro. Empezamos con un pequeño movimiento donde movemos el coxis hacia el suelo y hacia arriba. Bien, empieza bastante pequeño y observa si la cabeza está moviendo también. Como estamos moviendo el punto más bajo de la columna, pero está conectada hasta la cabeza. Entonces, si movemos el punto más bajo, el punto más barrio también tiene que moverse. Pero a veces, si tenemos tensión en el torso, el cuerpo o el cuello, el cuerpo o la cabeza no está moviéndose. Entonces, observa si tú puedes sentir que si tienes tensiones y si puedes soltarlas un poco, y evitar movimiento y evitar movimiento al resto del cuerpo o al resto de la columna. Sigue respirando, sentir la respiración, la expansión de las costillas. Y puedes hacer un movimiento un poquito más grande. Entonces, cuando inhalas, todavía el coxis va hacia el suelo, pero cuando exhalas, puedes elevar un poquito el pelvis del suelo. Y puedes seguir aumentando el movimiento. Y puedes seguir aumentando el movimiento. Y hacerlo en una manera que no estás subiendo la columna así, pero siguiendo esta ondulación de la columna. Inhalando, inhalando, arquear, exhalando, elevando el sacro, los lumbares, hacia los homoplatos, bajando entre los homoplatos, centro de la columna, los lumbares y el sacro. Y dejar mover la cabeza también, barbilla hacia el pecho, barbilla hacia arriba, barbilla hacia abajo. Y también que tus costillas están moviéndose en relación de los brazos. Y el pelvis está moviéndose en relación de las piernas. Y la columna está moviéndose por todos los lados. En esta ondulación. Para mí está convirtiéndose en inhalación, exhalación, inhalación, exhalación. Exhalación, 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 exhalación. Observa cómo estás haciendo este movimiento. De una manera súper fluida. Con lo menos esfuerzo posible. El cuerpo bastante suave. Y vuélvete al centro. Ahora un momento de sentir el cuerpo después de este movimiento. Seguimos con el movimiento de giración, de rotación. Juntamos los pies y las piernas. Y las rodillas están tocándose en un sitio. Sienta ese sitio y observa si cuando empiezas con la rotación que no se deslizan. Entonces tienes que elevar. Si giras hacia izquierda, elevas la pierna derecha. Si giras hacia derecha, elevas la pierna izquierda. Para que no pasen esto. Empieza también con este movimiento bastante pequeño. Para ver si el cuerpo está dándote el espacio para hacer este movimiento. Y no para esforzar este movimiento. Quiero que mis rodillas lleguen hacia el suelo. Con el hombro fuera del suelo. Entonces busca el espacio que el cuerpo te da. Con los hombros en el suelo relajada. Entonces no para fijar los hombros en el suelo. Pero para dejar y sentir qué espacio tienes en tus costadas. Y quizás si haces más este movimiento, el cuerpo sigue abriéndose. Y el movimiento puede ser un poco más grande. Y elige en qué manera quieres respirar. Si puedes inhalar y hacer el giro. O si quieres exhalar y hacer el giro y inhalar de vuelta. Los dos son interesantes. Entonces la idea es más poner conciencia en lo que estás haciendo. Y en el efecto en tu cuerpo. También puedes dejar que tu cabeza gira en otro lado. En otra dirección de tus rodillas. Vuelve al centro. Eleva los brazos. Coge los codos opuestos. Y desde aquí los brazos se van a un lado. Y las rodillas a otro lado. Esta vez muévete tranquilamente. Observa esta rotación. De una manera que quieres respirar. De una manera que quieres respirar. Y que espacio tienes para hacer este movimiento. Para mí tengo que hacer un poquito menos con mis brazos. Porque no hay un clic en mis hombros. Cuando voy hacia el punto final de este movimiento. Entonces hago un poco menos. Más tranquila con mi cuerpo. Y quizás con más movimiento mis hombros se van a relajarse más. Más espacio. Vuelves al centro. Y observa un momento. Como siento el cuerpo. Ahora. Vamos hacia un lado. Elevamos. Y vamos a cuatro partes. Ponemos las manos debajo de los hombros, las rodillas debajo de la cadera más o menos, y desde aquí vamos hacia detrás y hacia delante. No estamos arqueando todavía, más para calentar un poquito la cadera, las muñecas. Esta es la columna aquí, recta, relajada, y desde aquí volvemos al centro y empezamos como hemos empezado antes boca arriba con el coccix hacia la cabeza, rodeando cuando exhalamos, y desde el coccix parqueando hacia el piso final de la cabeza. Pero siempre empezamos desde el sacro del coccix. Esta es la manera de aumentar la columna. Las manos bien planteadas en el suelo, también puedes poner tus pies así, pero para mí crea un poquito más de estabilidad. Y desde aquí puedes hacer un poquito más de empujar y hacer esta ongulación más en un movimiento. También hacia delante y detrás. Puedes doblar los codos un poco, bajar un poco el pecho hacia el suelo. Y una columna. Y observa si hay algunos sitios que no quieren moverse en movimiento. Si encuentras un sitio, puedes tranquilizar el movimiento un poco y quizás buscar un poco. respirarse. Y intentar con la respiración creyendo. Y si esto va bien y tienes los dedos de los pies en la esterilla, puedes empujar un poquito más hacia las manos y hacia los pies. Y desde aquí puedes elevar las rodillas si te sientes bien. Y desde aquí puedes hacer lo mismo, pero más en el movimiento de la boca abajo. Y puedes empujar de los dedos de los pies rodeando y empujar de las manos hacia así. Y onular la columna en esta manera. Pero observa si está bien para tus hombros, para los brazos si tienes el espacio. Si no, también, también seguir aquí. Entonces elige qué, qué funciona para ti para buscar este movimiento de la columna. Estamos enfocados en la columna. Estamos enfocados en la columna. Pero así también puede ser un poquito más de trabajo de tus piernas. Eleva los talones del suelo. Bájalos para estirar la columna. Rodearlo. Y no te olvidarás de la cabeza. Esto también es parte de la columna. Y si ya está lista, puedes irte a la postura de niña o si no es accesible para ti, también puedes tumbarte. Boca abajo, estirar al suelo. O si prefieres, puedes volver a la posición de descansa para observar lo que has hecho con estas simulaciones. Y si te apetece, sientes que quieres hacer un poquito de movimiento para soltar, puedes poner las piernas al ancho de la esterilla. Y mover las rodillas hacia un lado y hacia un lado. Y volver al centro. Sentir lo que has hecho hoy. Y esto es la práctica de esta semana. Espero que has disfrutado este movimiento de ondulaciones de la columna y a ver cómo te sientes después de esta práctica durante el resto del día. Tengas una muy buena semana y espero verte la semana que viene con una nueva práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!